Hola hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Quién no recuerda a Kate y Jack, la mítica pareja que interpretaron un romance en el Titanic? Oh no mis curiosos, además de que Kate Winslet es una de las actrices más exitosas de los Estados Unidos, es sin duda icónica y a la moda, además de ser una madre ejemplar, pero ¿qué se sabe sobre su hija misteriosa? ¿Sabías que la chica empezó su vida en la actuación sin decir que es hija de esta famosa actriz? ¿Cómo ha comenzado a incursionar en el mundo de la actuación? ¿Qué polémicas ha desatado Kate Winslet en torno a su vida familiar? ¿Qué nuevas trae Mia Tripleton? Quédate conmigo hasta el final que te he preparado la información más interesante al respecto, pero antes de continuar, disfruta de este video hasta el final para conocer todos los datos importantes acerca de Kate y su hija Mia. Por supuesto, no olvides hacer clic en suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Mis curiosos, hoy les traigo algo bien calientito así que pónganse cómodos porque esto yo sé que les encantará y comenzaré este episodio diciéndoles algo que no es secreto para nadie. Hollywood siente debilidad por los aspirantes a estrellas con apellidos famosos que pretenden continuar el legado al estrellato de sus padres y o familiares famosos. Tal es el caso de la hija de Bono que me recuerda mucho el tema del día de hoy, que no te puedes perder pero asegúrate de quedarte conmigo porque este episodio te encantará. Siguiendo con lo nuestro, esto es solo posible únicamente si el talento acompaña al aspirante. Eso es fundamental y por eso mismo resulta tan sorpresivo, pero tal vez para los fanáticos de Hueso Colorado de la actriz no sea sorpresa, dado que la hija mayor de Kate Wisslet ha comenzado a seguir los pasos de su exitosísima mamá sin que casi nadie se dé cuenta. Sí, mi curioso, te puede resultar un poco irónico, pero es real y lo explico con más detalles. Mia Tripleton tiene 20 años y está actuando. De hecho, recientemente está en la República Checa a punto de empezar a grabar una serie allí, según lo reveló la propia Kate. Pero Mia ha decidido querer pasar desapercibida. Y uno de los motivos por los que la joven de 20 años ha conseguido el mencionado objetivo es que ha optado por usar a nivel profesional el apellido de su padre, quien es el director de cine Jim Tripleton, que si bien, recordaremos curiosos, él fue el primer marido de la protagonista de Titanic, el último papel de Mia que casualmente también fue el primero para el que audicionó. Ha sido en la película The Shadows y su madre se siente muy orgullosa de que lo consiguiera sin ningún tipo de ayuda, ya que los responsables del proceso de casting no estaban al corriente de su parentesco. ¿Pero realmente no recibió ningún tipo de ayuda, mis curiosos? Coméntame qué te parece. En donde incluso la protagonista de Titanic dijo que ella ya se imaginaba desde hace tiempo que a Mia le había nacido el gusto por la actuación y que indudablemente algún día querría probar suerte delante de las cámaras. En palabras de la actriz en una entrevista dijo, lo sospechaba y hace unos años me miró y me dijo, creo que me gustaría darle una oportunidad. Por lo que la orgullosa madre no se jacta de decir que las personas que la eligieron no tenían ni idea de que era hija de Kate Wieslett, ya que según palabras de la actriz eso es fundamental para la autoestima de su hija, afirmaba la actriz que estuvo casada con el padre de Mia de 1998 a 2001. Para sorpresa de muchos, la técnica de no usar los apellidos de Wieslett le ha funcionado muy bien, ya que como les comentaba, ella ha conseguido uno de los protagónicos en la película de sombras, del director italiano Carlo Lavanga. Y si quieres saber más sobre esta película, se trata del terror sobre dos hermanas adolescentes que viven en un bosque junto a una madre protectora y obsesiva que no las deja salir del entorno en el que se encuentran. En pocas palabras, es una especie de terror psicológico. Mia Tripleton, en la mencionada película italiana, pasará por el Festival de Cine en Roma, aunque de hecho Mia ya tuvo un breve rol en Un Pequeño Caos donde casualmente coincidió con su madre frente a las cámaras. ¿Pero no recibió ayuda? ¿En serio pasó desapercibida como hija de Kate? Sin embargo, para la opinión pública, la joven Mia es una auténtica estrella de cine por méritos propios, y mucho más cuando se reveló el talento que tiene y quiénes son sus padres, pero sobre todo su madre, quien siempre trató de tenerla fuera de los medios de comunicación. De hecho, hasta ahora, podrías decir con seguridad que muchos ni siquiera han conocido su cara, o me equivoco. Con respecto a la super casual situación de coincidir en el Festival de Cine en Roma, la ganadora del Oscar, en una entrevista con The Reader, bromeaba sobre la extraña situación, ya que también presentaba una película en el mismo Festival de Roma, Amonit. En palabras de Kate, mi hija acaba de rodar una película independiente en Irlanda, justo hace un año. Va a ir al Festival de Cine en Roma, igual que Amonit. Es bastante divertido tener estas conversaciones del tipo, ¡Qué divertido mamá! Ambas vamos al festival con una película cada una. Es una experiencia increíble. Soy muy afortunada de que hayamos crecido juntas. De hecho, mis curiosos, Kate Winslet tenía 21 años cuando comenzó a firmar Titanic, que sigue siendo una de las películas más exitosas jamás realizadas, por lo que su hija a la edad de 20 años puede que sea muy probable que se lance al estrellato tal y como lo hizo Kate. Ella también es madre de Joe y Bear Blaze, quienes nacieron en 2003 y 2013 respectivamente. Hasta ahora, solo la hija mayor de la estrella es quien ha ventilado su inclinación por la actuación. Y como mencioné, Mia se está acercando rápidamente a la edad que tenía su madre cuando se ganó su primer Oscar. ¿Seguirá su ejemplo la floreciente actriz? Pero Mia ya no es una niña y tiene su propia forma de ver las cosas y su propio camino a la fama. Así que hablemos sobre ella un poco más a detalle. Para Mia, de hecho, actuar no era necesariamente el camino claro de su vida. A diferencia de muchos otros niños hollywoodenses, Mia no pasó mucho tiempo detrás de sus padres en los escenarios o lugares de trabajo para filmar. En palabras de Mia, realmente entiendo por qué mi madre siempre nos ha impresionado lo duro que es el trabajo. Tiene razón. Y me encantó cada segundo. En una entrevista con Variety, Mia dijo acababa de terminar la escuela, estaba libre del infierno de los exámenes y me sentía emocionada, nerviosa y lista para comenzar a audicionar. Y con la esperanza de que las oportunidades de hacer una se presentaran en mi camino. Bueno, ciertamente se cruzaron por casualidades del destino en su camino, ya que según ella, Sombras fue el primer guión que le dieron para interpretar. En sus palabras que aquí cito, No podía creer mi suerte, lo leí y no lo dejé. Lo que es admitir mucho porque soy disléxica. Y eso significa que tengo que leer lenta y constantemente para poder asimilar las cosas por completo a veces. Pero aquí hay de dos sopas. O de plano los directores hicieron una búsqueda rápida en redes sociales sobre Mia, o ella tiene de plano mucho, mucho talento como su madre. ¿Tú qué crees? Y respecto a las controversias, no es un secreto para nadie que a veces trabajar en los sets de Hollywood pueden ser un tanto controversiales. Kate como madre es algo que sabe muy bien. Tal vez esta fue una buena razón por lo que la actriz decidió dejar a Mia y a sus otros hijos fuera de los sets de producción de Hollywood, ya que en una entrevista con Vanity Fair, la actriz compartió su pesar por trabajar con los controvertidos cineastas Roman Polanski y Woody Allen. Que por cierto, tenemos un video relacionado al controvertido caso de Woody Allen y su hijastra que no te puedes perder pero asegúrate de quedarte conmigo hasta el final. Siguiendo con lo anterior, mientras hablaba de su nueva película, Winslet hizo alusión a sus experiencias en Hollywood y sus opiniones sobre la forma en que Hollywood retrata a las mujeres, donde expresó que siempre ha tenido como objetivo dar un ejemplo decente a la generación más joven y lamentó que se les está dando un ejemplo a la juventud. Con esa palabra, la actriz abordó su pesar por trabajar con los directores Polanski y Woody Allen, acusados de agresión sexual. Además de haber condenado su decisión de trabajar con Polanski y Allen, Winslet expresa su deseo de ser un ejemplo para todas las mujeres. Amonade me ha hecho realmente consciente de que estoy aún más comprometida con honrar lo que las mujeres quieren decir por sí mismas en las películas y cómo realmente queremos que nos presenten, independientemente de nuestra orientación sexual. Por lo que para la opinión pública, Kate se ha inclinado en hacer estos comentarios ya que ahora su hija ha tenido por objetivo seguir el sueño hollywoodense. Aunque tendremos que esperar un poco más de tiempo para ver cómo se desarrolla la suerte para Mia y esperando que las casualidades del destino sigan jugando a su favor. Entonces, mis curiosos, ¿creen que realmente Mia no recibió nada de ayuda de sus famosos padres? ¿Casualidad o causalidad? ¿Qué piensas con respecto a Mia? ¿Te gustaría que platicáramos al respecto de más niños famosos? Házmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro te encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!